y lo dejó casi en cero, ese morro, ese morro, hey bro, hey bro, maestro, maestro, como se llama para el video, Mauro, Mauro la mera ñonga, ahí está, ahí está Mauro, a ver, Mauro, saludos, ahí está, vámonos, tenemos primera fila aquí, Mauro, el que le ganó el güero Tiwi, seleccionado papá, selección mexicana, campeón de México, contra, y el pichón, y el pichón, y el pichón, este vato Mauro, ese vato Mauro, ese vato Mauro, y el pichón, contra, el rojo, el pinche fucking blanquito, ese vato, que tiene un saque perrón, el sonri, y el barajas, fuera, esto se está de pelos, pregúntenle a mi camarada, José Esparza, está de pelos de esta jugada, se está jugando todo el dinero ahorita, man, 20 cajas de naranja, por cancha, se estima, vámonos, ahí está, el brasileiro, el brasileiro, el brasileiro, entrando, y amarrando, míralo, míralo, la ceñita, la ceñita, la ceñita, la ceñita, checa la ceñita, vámonos, vámonos, bájese pichón, vámonos, y el güelito, checa el saque del güelito, ese güelito tiene un saque perrón, vamos a ver, a ver si de veras, esos profesionales, la hacen en grande, versus, mira, pegó arriba, me necesito, me necesito ser para atrás, aquí no puedo grabar bien, no, no, es que no se graba bien, banda, banda, me voy para allá, yeah, yeah, shut up, shut up, la regalo, maestro, no, no, yo la tengo aquí, yo la tengo aquí, híjole, you got one, bro, you got one, a ver, ahora sí, Avax Fires están viendo acción, qué onda Henry Nieto, como les digo, está el brasileiro, Mauro, y el pichón, campeón de campeones, contra el rojo, el Barajas, el sonri, y el blanquito, que pega, Steven, Steven, bro, está pichón, madre, vamos a ver ahorita, ya la entrevisté, José Esparta, José Esparta, ve el último video, ya está entrevistada la chispa, papu, vamos a ver ahorita, ahora sí, ahora sí, ahora sí se puso huejaba la cosa, ¿Deja más que? I don't know, G o no, ¿Quién lleva el score? Mira, saque perrón, hold it, hold it for me, vamos 200, 200, ahora sí, vamos subiendo, saludos ahí al Barajas, véngase papaya, a ver si se ve aquí mejor, si ya crecí, ve hasta las nubes, ve hasta las nubes, arriba la América, hijos de siete, sí, 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 chécala, 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 vamos, 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 I dropped it, maestro, maestro, bro, oye, camarada, Edwin, ¿Por qué me caí, güey? ¿Por qué le quieres, güey? Because I want to save it, yeah, yeah, I don't want nobody to have it, they want me to have it, is it bothering you? No, there's no problem, we'll figure it out, bájase, gordo, ay, 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 ese es el traileros, vámonos, nos están apedrando el rancho, vámonos, vámonos, pichón, y el vato brasileiro, que le ganó al Tiwi, cinco veces al hilo, contra estos, el Barajas, el Barajas, y al Blanquito, que acaba de ser campeón, o, Oh, el torneo lo ganaron, se fueron parejos y se dividieron el dinero, el pichón perdió el torneo, lo ganaron los traileros y lo ganaron la gente de Florida y la costa oeste, en la costa este. Esto ya se agarraron, lo mejor de lo mejor, la crema inacta contra la crema inacta, aquí están, lo mejor de lo mejor, se hicieron unas nuevas retas y están en eso ahorita, y está este vato, mira, ese es Mauro, este vato es cholo, le ganó al guarro trigo cinco veces al hilo. Dicen. Pelitos, pegó los pelitos de la red, dice un caballero por ahí, pegó los pelitos de la red, córtenlos. So, se pudo decir que ganó Barajas, ¿verdad? Yo no tenía una apuesta, pero ganó yo y ellos, sí, se puede decir que sí, el pichón, definitivamente el pichón perdió. El vato perdieron, pagaron, casi fueron ellos y los otros vatos que perdieron, pero Barajas y ellos ganaron. Todo para qué. ¿Dónde está el bartero? ¿Dónde está el bartero? ¿Dónde está el michelada? Ay, papaya de Celaya, qué cosa, no puedo creerlo, no puedo creerlo que estoy viendo. Barajas, baby, es Barajas. Y luego el saque del blanquito ahorita, según él. Yeah, yeah. Así tiene que ganar, va a tener que ganar puro saque, porque aquel vato les va a dar el two por túnel, la pegada. Aguasco. Vamos, dirá. ¡Báqueceo! ¡Vámonos! ¡Báqueceo! ¡Órale, ok! I need a scoreboard on that side, bro. Can't see a goddamn thing. Here, I'm going to give Gio the scoreboard. Hold this. Just for the tip. Yeah, we're back. Yeah, yeah. 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 Yes, sir. What's up, guys? Tacua, ya tienen mi tanda o no? Que ya me chingaron acá. . No, no, they're kicking my ass, guys. como una K y una half ¡Hell no! That dude, según vi, güero tiwi, that big ass nigger. Damn. Fucking shit. Vamos, ahora sí. Let's go, let's go. Vamos, ahora sí. Barajas, Barajas, Trenos Bain. Van ganando 3 a 2. Van ganando los californianos. Contra generación nueva de acá, los güeros y Barajas. Ganando, ganando. A ver, deja ver aquí. Buenas, ásele. Buenas. We're gonna be back at the hotel, yo creo, como unas 2 horas. Acabando este juego. Lo vamos a echar a lo mejor a otro juego con el güero, con este, con el güero. Con Chico Loco. Con Chico Loco. Y luego vamos a ver qué pedo. Pero este juego va a ser 3, mira, este va a ser una tercia. Eso que está aquí jugando. ¡Vámonos! Va a ser una tercia. Este juego va a ser una tercia. Entonces está jugando, de vuelta. Esos dicen, van a ir a 15 puntos. 2 de 3. Tradicional. Ousco. Es el vato, el pichón. Y este coche que está acá, que le ganó al güero tivo 5 veces. Se llama Mauro. Contra. El sonri. El rojo. El güero. Y el, este... Ahí dicen que le ganó 5 veces. Y, I don't know, pues ya pregúntale ahorita. Y, este, albarajas. Aquí son como las... Aguas. ¿Tú ven? Bitch, I'm afraid of the phone. Give me, give me, put your hand back. I need to grab on something. Me voy a tomar ahorita la veo. Ahí son como las 8. ¿Tú? 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 Se quemó. Fucking shit. Nos van puteando. Nos van chingando. 4. 4 a 2. No, 3 a 2. O fue cambios, acocha. ¡Eh! Vázquez, morro, ahora, ahora. ¡Eh! 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 Ya empezó la legata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pas Ya, hit him in the face. Ah, se puso buena la legata Se puso buena la legata, ahora sí Vayan a ver el video Vayan a ver el video Vayan a ver el video Díganme lo que pasó, como si fue buena o mala Yo no puedo pasar el video Pero vayan a ver el video Y ahorita regresan Díganme, fue buena o mala, sí o no Si no para irnos a comer, fuck Tenemos un hambre, güey Tenemos un hambre La mataron Vamos a ver Vamos a ver Le puso buena la legata Ok, la mataron La mataron Ahora sí La mataron Va a matar Ahora sí Cuando tú tapas Cuando tú tapas Y está buenísima la legata A ver, ustedes A ver, ustedes Díganme, ahora Díganme ustedes ¿Para qué sirve un referido Si no está marcando bien? Ok, obvio Si quiere respetar la ley ¿Aceptamos el punto? ¿Aceptamos el error? ¿O que se baje el ref? Díganme, díganme ¿Qué hacemos? Y ahorita yo lo comunico No he gritado nada Porque no quiero Calentar la plancha Pero díganme ¿Yo qué les digo? ¿Que se baje el referido? ¿Que se arreglen ellos? ¿O qué show? Balón habla Que se baje el coche No, pues sí Porque están marcando mal 5 a 2 5 a 2 Ganando El Mauro Que le ganó al Tiwi Y el Pichón Vámonos Ya sigue el puntaje Gracias Pega duro Guache Ey, sí Siempre nos oden a la América Y siempre No, hombre Siempre nos echan la contraria Tienes razón Vámonos Vámonos La primera de tres Canchas La mejor de la mejor Aquí Toma No la leyen No la leyen Papaya Vámonos Vámonos Esos son saques Y ese güey Que está abajo A su derecha Que se calle Y que se ponga a ver A jugar A ver Ahorita le digo Ahorita le digo Jonier Rublero Sí, sí Ahorita le digo Lo que pasa es que el vato Está apostando para el mismo equipo Que yo aposté Y pues la verdad No me agüita que le diga nada Al pinche Al árbitro 5 a 4 5 a 4 Ganando el pichón ¿Están bajando? ¿O no? Vámonos Ahora sí A ver el saque Chequen ese saque Ese saque está perrón Ese vato Le ganó al pichón Nada más con el puro saque Checa, checa, saque Checa, saque Más luz No hombre Ya la cagó Bueno Cuando lo hace bien Lo hace bien Pero ahorita no Ya está cansado a lo mejor Y acá este vato El brasileiro Este coche Este coche que está ahí Ese está fresco Está nuevo O sea No está jugando ni una cancha Y todos los demás ya jugaron Como 3 canchas cada quien Jálale Eso Vamos Vámonos Ahora sí Chequen los saques Chequen los saques Vamos Buena Buena La beija Que beijos Lo hace bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Escodo, escodo! ¡Hombre! ¡Hombre! Este referir, la neta, sí. Este referir, la neta, sí. Es particular. Este referir, la neta, ¿para qué digo que no? Vamos a ver si es herrero o no Ustedes díganme, apóyanme, díganme ¿Hierrero o no? Vamos a ver Está afilosa la red ¿Aquí dejamos una cámara o no? ¿Qué marca? ¡Un vacío! La buena la legata Vámonos, ahora sí Yo me marco, tú te marcas Cada quien se marca Cada quien se marca Porque los referidos Darían un puro de mierda Jura, escucha a la legata Vámonos, ahora sí Hagan campo, hagan campo Cuatro pies Yo soy el nuevo referido No me creas No me creas La buena legata Ahora sí, aquí le toca el balón Es la próxima legata Ahora sí, ahí viene el saque Vámonos, solo así Fuera You don't like this angle No te gusta como Yo voy a marcar aquí todas las redes Se va el video Todas las redes irá Aquí y allá Todas las redes se van a ver Para que no haya changüiris Ya rato si quieren Si quieren bajar el video No como a ustedes Se los de gratis A ellos se los voy a vender A $49.99 Y un 2x1 si quieren En especial Pero para ustedes es gratis Porque los quiero mucho Y arriba la médica Coches Y no es porque estoy pedo Pero Ay, ay, ay ¿Dónde estás mi amor? ¡Aló, aló, aló! Ahora sí Vámonos Versus Check it out Vámonos Ahora sí, ese blanquito ¿Qué les dije de ese blanquito? Me des fuego, papu That shit is fire, man Ese vato jala, man Ese vato jala Checa los saques Mira Le voy a dar acá El ángulo Donde la reciben Mira A ver cómo se les va Checala 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 Y vayan a re Ahora sí ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Va el score 6 Ya subimos arriba 6 a 5, papu 6 a 5 Ganando El blanquito El blanquito Una chulada de jugador Ganando El rojo El sonrisas Y ganando El ¿Cómo se llama? Fuck ¿Cómo se llama? Barajas Yeah, yeah, yeah Contra Boom Ahí está El brasileiro Yeah, yeah Look, look I got the whole fucking red right here, bro Es quemada I'm gonna see it Aquí no hay legata Look, we got El brasileiro que le ganó Bueno, Tiwi We got that guy Quien sabe Pero es bueno We got pichón And we got that guy Que también es más o menos Pero según Son los mejores allá De Sinaloa Mira, checa Va a sacar otra vez Mira, mira, mira Y lo voy a recibir Checa el saque Cómo lo recibe Y la red Checa la red también Mira Mi suero Ok Bueno Ahí está Se habló Checa el saque De estos datos Mira Está más o menos No digo que no Está más o menos Pero Como el güelito No Vamos a ver ahorita Obvio sigue doyendo Y vamos a ver Que sale con el agua Vamos Vamos ahora sí Vamos ahora sí Vamos a ir a Checa Checa el saque Le recibe Vamos a la red Nada de red Vamos para que se la ve Cómo le pega Si se quemó Díganme Si se quemó Díganme Cómo la ven ustedes Y acá vamos Mira Bien derechita La red Mira Aquí exclusivamente Para la cancha Saludos a mi colega Salazar 4K Ahí está Ahí está Vámonos Ahora sí Van a volar pelos Y acuérdense A esta cancha Va de 20 mil Cajas de naranja 20 mil Cajas de naranja Nomás para que Para que sepan La red El saque de blanquito Mira La vamos a recibir Mira Bueno Pero ya ven Cómo Cómo la mueve Dijo Ay Chécala A ver Vamos a recibir aquí Saludos a Emilio Guadalupe Andrés Díaz Enrique Piñeda Mírala Vamos a ver Saludos Mira Ahora sí Jálale 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 Me la hicieron Mi modo La mueve Rodríguez Saludos Van Cambio Ahí está Ahí está el pegador De aquí Que va a recibir Sega mi equipo De que va a recibir Mira Hájese Cocho Ahora sí No, no, no ¿Qué pasó con mi blanquito? No Tenía que sacar el blanquito Papá Ay picho Bueno Pues también saca bien Mira La de recibir Vamos a ir a recibir Vamos a ir a recibir El mundo Se emparejó el mugrero 6 a 6 Se emparejó el mugrero 6 a 6 Ahora sí Ahora sí I'm going to need that spot I'm going to need that spot I'm going to need that spot Recibe 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 Eso Ahora sí Vámonos Ahí está el blanquito Chica El que va a sacar Dile como saca del perrón Aquí está el recibe Y la cancha Y la red Recibe y la red Mira Largo 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 No Pues se quemó El vato legal Y arriba Todos los de Mulberry Papaya De Celaya Pura cancha Mulberry Y toda la bandera Que nos está viendo Manden Digan donde quieren que sea Manden saludos Donde quiera Ahorita se los mando Aquí estamos arriba Viendo todo el mundo Ya se subieron Ya se subieron Ya se subieron Vamos a ver Recibe Vámonos 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 Ahora sí Está haciendo el show Va a ganar No Van empates No Mala mía Va a ganar el pichón Siete Mira el blanquito Mira Mira cómo se concentra Van ganando siete a seis Van ganando por un punto Ay Mamarada Hombre Ya se cansó pues Mala mía guys Se cansó el blanquito Está sacando quién Aquel vato Aquí va El recibe Ese es el blanquito Ese es el blanquito El que quiera pedir sodas Refrescos Cerveza Hablen y se los mandan a la mesera Siete a siete Siete a siete Siete a siete Se emparejó el mugrero Siete a siete El recibe El recibe El recibe ¡El recibe! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos, mamá! Hasta va, señor, con el blanquito corto. Saludos de Patas, puro Avon Park, puro AP. Vámonos, cariño a la bandera. ¡Mucha madre! 9 a 7. Nos están apelando el rancho. Pero esta sí se va a dar dos canchas de tres. ¡Lleva, lleva! ¡Lleva! Como si hay menos, ¿por qué se va a dar? ¿Por qué no ese? ¿Por qué? El pecho es pelado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, va Blanquito, Super Sake Super Sake, Super Sake Sayayin Super Sake Sayayin Míralo Ahora sí Hombre, Super Sake Sayayin No está saliendo ahorita Oh, wait Out, right I'm going to go like this Out Ok, Super Sake Sayayin Vienen ahora sí A ver si hacen puntos Va ganando el pichón 9 a 7 9 a 7 9 a 7 ganando el pichón 10 a 7 10 a 7 No me agarres la mano 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 Es que me voy a cajar Aparte de todo mi queso No se quede más Vámonos El recibe, el recibe El recibe El recibe Oye Au Ahora marca Rey Rey Ahí va el blanquito Ahí va el blanquito Checa el recibe Checa el recibe Checa el recibe No se me cansen No se me cansen mis gallos Vámonos El recibe, el recibe Ah, está bueno el recibe Ah, se le fue el maestro Se le fue el maestro Va a sacar el güero Ahora sí Va ganando el pichón 10 a 7 Están pegando cochazos No son dulces Ahí va blanquito otra vez Ahí va blanquito otra vez Dejen un comentario Qué piensan del blanquito Alias el relámpago El relámpago blanco No sé cómo se llame Pero ya lo bautizamos Saque Vamos, ahora sí saque, saque, saque Ah, versus Mi modo Ahí va Ahí va Él recibe Él recibe Él recibe Ustedes Díganme ¿Quién es el mejor levantador? Dejen su comentario ¿Quién recibe mejor? Eso Parajas Dejándola caer Como si fuera su trabajo, baby Blanquito Vamos a ver el recibe Vamos a ver el recibe Vámonos, ahora sí Él recibe Él recibe Él recibe No se hizo nada, pues Él recibe Él recibe No se hizo Ni modo Vámonos Él recibe Él recibe Súperi, güey No, pues nos están apedreando el rancho 11 a 8 11 a 8 Ganando Ganando el pichón Ganando el pichón Vamos a ver el recibe Al recibe Está sacando No sé cómo se llama el coche Pero está sacando Uno de los agentes de allá De pichón Y están recibiendo Una miseria Estos vatos Pero es Vamos, ahora sí Vamos, ahora sí Ahí va el recibe Listo Vamos Sacan una chulada Allá Bueno 13 a 8 Nos están puteando 13 a 8 Nos están apedreando el rancho 13 a 8 Ganando el pichón Ganando el pichón Ganando el pichón El pichón Y el El mauro Mira, ese vato que está Mira Ese es el mauro El que le ganó el güero Tivo Siete veces Nueve veces Me acuerdo Todas las veces En su vida Vamos Vámonos Vámonos Ahora sí Vamos a ver el recibe 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 nos están apellendo el rancho y se van acuérdense que va para 15 esta y se van se van, se van a ver que dice el saque hay que ver como saca el vato para que vean como saca el vato se fue la primera cancha para el pichón la primera cancha para el pichón bueno, primera cancha al pichón ahorita sigue la segunda cancha ahorita sigue la segunda cancha ahorita vamos a ver ahorita sigue la cancha no se me vayan ahorita viene la cancha oye a las personas no se me vayan no se me vayan la cancha de la poca y Gracias por ver el video. 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 ¡Va a ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Se puso buena la cosa Se puso buena la cosa Está perdiendo El pichón, la segunda cancha 1 a 5 Damn, 1 a 5 dejo el Gio Oficial patrocinador Perdiendo 1 a 5 El pichón Pero ya ganó la primera cancha Pero porque mis gallos estaban Caerían a calentar Ya se echaron uñas de gato Echaron benguey, vaporú Pugging Leche de chivo, lo que sea Vámonos Ahora díganme ustedes, ¿qué quieren ver? ¿El saque o quieren ver el recibe? Porque díganme, porque yo no sé lo que quieren ustedes ¿Qué les gusta más? Háblenme Ah, chiquito Vámonos Háblenme, ¿qué quieren ver? ¿El saque? ¿El saque? ¿O el recibe? ¿Cuál quieren ver? Van 6 a 1 6 a 1 Ganando el pichón Aquí el canelo Y el sonri Y el blanquito Ese blanquito es un Es un badass Un cholo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Askle I'm asking a great favor Both out You hook me up with another beer You hook me up with another beer Right Ay, no le gustó Man, I bet you they got getting paid They getting paid Vámonos, ahora sí Están haciendo tiempo No sé, la conocemos en la mañana Van perdiendo Pero no me han dicho Nadie me ha dicho ¿Qué quieren el saque? ¿O quieren el recibe? ¿Cuál van a querer? Lleganme Hagan un comentarito Tomen un poquito de su tiempo De su día Dile a May y a Oscar Que los mando a saludar El patas What the fuck Oh, my man Oh, manchle, regalando puntos Regalando puntos Pero ni modo, vámonos Hay que atorarle Buena, buena El recibe corto A ver, ¿quién dijo? A ver Esos barajas, ok Aquí en adelante Vamos a agarrar el recibe Está sacando barajas Le pegaron la cara A ver, el recibe El recibe Gio, ¿cuál es el score de nuevo? ¿Por real? 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 Ganando el barajas La segunda cancha Perdieron la primera El pata Say, what's up? Shut up Yo ahora sí ¿Quién gana, mate? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Fuck yeah Vagan las barajas Y arriba de la América Digo, don Hey, bro For real For real Buena movida Porque yo Yo he apostado con borrachos Y no pagan Y no pagan Y no pagan Papaya No, no, no Ahora está el drama Sí, sí No, no, no Hasta se enojan Si lo hacen Ahí va Ahí va Ahí va el recibe Ahí va el recibe Está mero bueno Pero ahí no es su puesto Ahí es uno más mejor Arre, Lulú La neta El Conri Anda haciendo lo que puede Pero sí Sí se le ve Que está ahí Está batallando un poco Porque Sí, los saques Le están cayendo Directamente a él Y Saludos Al Gordo Es de Primo De Pelón Cocho Saludos al Gordo El Primo de Pelón Cocho Dice el barajas Y los coches De Georgia ¿Dónde andan? Ahí está Ahí están ¿Dónde están los coches De Georgia? Ya se fueron Para el hotelito No sabían que iba a haber Jugada más Se acabó el torneo Y esta la hicieron La crema en acta Contra la crema en acta Lo mejor de lo mejor Pero Los coches de Georgia Creo por ahí andan Y eso sí Yeah, no I mean I'm trying to Pero ya estoy cansado I'm trying to hype The team up La neta Pero estamos cansados Hombre Pinche juego Del Barajas Y el pechón Anterior Estaba perro Y pues ya ves Ahora sí Besos 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 Nos están a pedir En los ranchos Otra vez Buenas Vámonos Vámonos Ánimos Ánimos Sacaron Barajas Otra vez Ay, ay, ay Están a pedir Y ya nos rancho Vámonos 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 Ahora sí El recibe El recibe El recibe Se me olvida Se me olvida Sácalé Gio, que como van Noven Dile Rojo 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 Vámonos 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 ¡Gracias! No, si juegan, no están jugando una chulada estos vatos Están jugando una chulada estos vatos, pero yo quiero como quiera A uno para uno El Pekas como quiera, así les hace cosquillas, la neta ¿Para qué digo que no? ¡Vamos! 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 ¡No se me ha hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Está buena! ¡iva! ¡Ey! ¡Barajas, está buena! ¡Barajas, tú, este, Pekas! Pero es de que vamos a apostarnos en todo el rancho aquí ahorita ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, ahora sí! ¡Vámonos, ahora sí! La baraja está haciéndola en grande Ahora sí, ya calentó Ya calentó y ya está amarrando ¡Fuera! 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 ¿A dónde jugaron Barajas? Barajas, tú, allá, Pekas. Bueno, cársela, cársela. Jálale, cárlele. ¡Báquese! ¡Eh, balón! ¡Eh, balón! ¡Eh, balón! ¡Eh, balón! ¡Punto! 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 Ya dije, ya, ya, Rafa habló. ¡Punto! ¡Eh, baby! ¡Eh, eh, eh! Andu jugó a Pekas. ¿A quién le jugó? A quién le ganó? ¿A quién le dio la... A quién le partió el cheese? ¡Eh, balón! ¡Oh, sí! ¡Páne! ¡Bámon! ¡Vamos! 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 ¡Braso, piti, güey! ¡Vamos! 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 ¡Aca, Crescent City! ¿Dónde queda Crescent City? ¡Buenos días! ¡En serio! ¿Cuatro, una de las grandes? Sí ¡Ocho a uno! ¡Ocho a uno! ¡Ok! ¡Zooooool! ¡Dos tumbes! ¡Se caen de Maduro! ¡Vámonos! ¡Barajas! ¡Vamos! La chupa afuera, ¿cómo la ven? ¡Súbelo! 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 ¡Eso! Se langarearon bien chido Punto regalado Pero ni modo Punto regalado Agua, limón y papaya, Pecas nunca falla, ah pues sí, Pecas van al millón, Paragas nunca falla, ahí está, mira, sí, no hombre, se la engañen, mi chido, y modo pasó, Ey, 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 mi amor, más respeto, más respeto, mi amor, ya es, Escribete o el juguete o el laguario, Cuatro oppicmete o el juguete o el juguete o el juguete o el juguete, vaman su yendo, no bandura y el juguete o el juguete o el juguete, cajonon, här postare, crejero, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, acuérdense, pecas, el pecas, vamos, fuera, 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 el pecas, el pecas, el barajas, perdió la primera, está ganando la segunda, vámonos, ahora sí, hagan sus apuestas, esta jugada lleva 20, 20 mil naranjas, lleva apostadas, corre, corre, corre. ¡Estape! ¡Estape! Uno, dos, dos, uno, para. Lleva, bato legal, bato legal. Róxima semana, pecas y chepe, ¿a dónde va a ser? ¿A dónde va a ser la jugada, pecas y chepe? Ahí va a estar Cancha Mulberry, nomás digan a dónde va a ser, no falla. 11-4 Suave, suave papadira Jálale Lleva Suenan los cochazos ¡Ay, ay, ay! ¡Punto! ¡Punto! ¡Buenas, buenas, buenas! no se pudo no se pudo score check score check llevan este 12 a 5 acuérdense estas son normales van a 15 12 a 5 ganando el barajas pero acuérdense perdió la primera cancha y esa sería la tercera y si gana la tercera si gana bueno si gana esta se gana la tercera y de ahí jalan vamos a ver ahorita si la hicieron si la hicieron si la hicieron si la hicieron no se pudo no se pudo ¿Está tomando mi cámara? Gracias, bro. Vámonos, ahora sí. Ok. Aquí está el resumen de la actividad de ahorita. Ahí está la banda del Pichón. Ganaron la primera cancha con aquel vato que está allá. Este cocho que está ahí. Este le ganó al güero Tiwi como 8, 10, 15 veces. Este vato que está ahí, era. Este le hicieron el Mauro, el vacileiro del cocho. Estaba nuevo, estaba fresco, lo metieron y ganaron la primera. Y luego era el blanquito que saca bien perrón y el Barajas. Y van ganando la segunda. 12 a 5. No le gustó, no le gustó al vato. No le gustó al vato. No le gustó al vato. Vámonos. El recibe, el recibe. Vájense. Vájense. Gio, Gio, Gio. Gio. Eso, cocho. Ya, got it. Este es el segundo set. 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 El Pekka sí, que te juegue a Cocho Cuando quieras No, 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 pero no, no, que siempre diga cuando quieras ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ya está ¿Cero medio? ¿Cero miedo? Damn, bro, call out Aquí exclusivamente en la cancha Mulberry Jill just dropped a fucking challenge ¿Se va a hacer o no se va a hacer la pinche carnetita asada? Vámonos, ahora sí Let's do it You want a beer, right? You want a beer I just turned around So I look like I'm talking to you But I'm really just going to try to drop to her Okay, try it Hey, shout out, cancha Mulberry A ver, cariño, venemos de lejos Chula, chula, cancha Mulberry, come on No te de pena, o sea, hey Las bonitas nunca les da pena Me dicen Yo como estoy feo Yo como estoy feo Pues a mí me da chingos Dale, pues, hey Échale, échale I like that ¿Dónde está la delegación de Florida? Mira, mira Aquí está el meadow Florida, right there That's my boy Oscar Motherfucking Gio Ahí está el mecánico El culo de Mike El culo de Mike Bueno, bueno, ahí va la jugada El nano, el nano ya se fue para su casa La delegación Florida Aquí anda ahí fuerte, papá Quiero que sepan Anda ahí aquí fuerte El mero Where the fuck is mero at? He left He left? It looked like a fucking Hey, it looked like a pentagon, bro For real It looked like a fucking pentagon Maybe even a fucking octagon A dodectagon, bitch If you don't know that shit Bitch No, no es fresco Jaja, la verga No, pues, no sé El wey, este fue el cocho No sé Dele a May Y al mecánico Que el juego Uno, uno El Dele nada Limpia 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 Ahora No, 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 maestro No, no, ni anestesia No, ni anestesia No, no, ni anestesia Decidado Ja, no seule Dele nada Você todos lo amaban no, 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 no puedo hacerlo para más gente y la sacó para afuera el vato como la ven, el balón habla yo siempre he dicho ¡Lisa madre! ¡Los vemos! mucho de mar la levantó la levantó el vato aquello que va Nappy ass hair talking shit, motherfuckers Motherfuckers got that fucking dude White shirt to a fucking event Fuck yourself, Mike Fucking Mike de la shit White shirt to a fucking event Vamos, vamos Vamos Yo no sé, ¿qué dijo Mike? Parece que siempre habla con una Con la boca bien al cocho No sé de qué, pregúntale Pero arriba, arriba el Mike Y toda su bandera No, están aperriendo el rancho Yo no sé de qué, pregúntale el rancho 3-0 3-0 Ganando California Ganaron el pechón 3-0 Ahora sí le dieron vuelta La tortilla a los vatos Vamos a ver qué hacer ¡Viva la roja! ¡Viva la roja! Ahí vamos La última cancha Es la última cancha Ya Va para dejar la tregua Pero ahorita va ganando 3 a 0 3 a 0 va ganando Va ganando 3 a 0 El pichón Y su gente es de California Verga No, 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 no No, no, no ya habló el árbitro ya habló el árbitro fue buena fue buena ya nos vemos la quince ¡Suscríbete al canal! ¡Cato! ¡Cato! Los están a pedir los ranchos, 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. ¡Más calmado para mi colega! ¿Qué onda, mi Salazar? ¿Qué onda, Cocho? Buena, fue buena. Besos, dejé el cargador en el carro. Se me va a morir. Se me va a morir el phone. ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Qué mierda! Bien robada, ahí estaba. Bien robada, bien robada. Vámonos. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Dime he counting the centimeters, he counting the centimeters I like that, ay 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 just got it y y S anccómo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Punto! 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 Bro, no Keep that fucking shit away I'm gonna kick it when you're gonna get in the court Don't be a dick, bro Yeah, give me that one Hey, compra, güey No, I don't drink Pero bien que chupa, coche ¡Punto! 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 ¡Panle dos! ¡No más de gusto, coche! ¡Panle dos! 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 ¡ 4 a 3 ganando Ganando California Ganando Se va Son 4 a 4 Eh wey, la ficha La ficha, esa Está acá Es 4 a 4 Se emparejó el marcador 4 a 4 Suave, suave A la ley 5 a 4 5 a 4 Ganando California Se ganó para afuera ¿Quién es la ficha? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Y los amigos! ¡Suscríbete! ¡Juntos, para acá! ¡Juntos, para acá! ¡Juntos, para acá! ¡Oh, mamis! ¡Gracias! 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 All estamos en!!! Allá está. Allá está. Allá está, ahí está Allá, ahí está Allá está, ahí está Ahí está. Dígalo, dígalo. Yo no soy ref. Yo no soy ref. Yo no soy ref. Yo no soy ref. Yo no estoy grabando. Yo no me estoy grabando. Cerao. Pero ahí está el balón marcado, papá. Ahí está, ahí reloj. Ahí dice mi casa. Hombre, hombre. Mira, ahí está, papá. Afuera. Afuera. No, 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 no. ¿Qué dice la banda? ¿Está fuera o está buena? ¿Está buena o está fuera? Dice la banda. Dígalo. Hablan, hablan, hablan. A mi gente, a mi gente. Yo no soy ref. 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 Sí, me duele. Ahí está. Ahí está. ¡Ah, güey, 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 güey. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón, ¿no? ¡Qué mamón! ¡Qué mamón, güey, güey, no! ¡Ey! Otra mamada, güey. Otra mamada. Pero estaba buena, pero estaba buena Estaba afuera, estaba afuera Y no me alegres, cocho Yo soy rep, pero no soy Dios Soy rep, pero no soy Estaba afuera, wey Estaba afuera Allá afuera, allá, wey Allá estaba Allá agarró Allá estaba, wey Allá agarró Y ya, 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 ya Arriba a la América, cocho You wanna come record for me I gotta go pee You kill her, actually You kill her You kill her You gotta pee like I'm ready for you Ya, ya, ya Ya lo queo, ya lo queo Llávele ahí, entonces No, llávele No, 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 ahí Tiene que grabar Ay, a ver, a ver ¿Cómo va a grabar usted? Pero no está jugando ahorita, wey Pero échale, wey Hoy tenemos No, no, no hay ni más Ok 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 ¿Qué valió verga en la jugada? 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 ¿Cómo quiera viejo? ¿Qué valió verga en la jugada? 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 ¿Tú tienes que preguntar cuál pie? ¿Seguro? ¿Ves regresar al canto Samuel Berry? ¿Ahí está? ¿Ahí está papo? ¿Qué valió verga en la jugada? ¿Qué valió verga en la jugada? ¿Qué valió verga en la jugada? ¿Es que no agarra el ángulo papo? ¿Yo por tu descaso? ¿Tú crees que todo es por mi gusto? Versus. La jugada, la pasión por el jugador. De Portuna. Para afuera pegó. Tres cuadros para afuera pegó. La jugada con un mejor. Vamos a jugar. La jugada con un mejor. La jugada con un mejor. La jugada con un mejor. Dos cuadros. Wow yo... Yo qué? El video... Ahí está. Saca tu teléfono. Dele un like a la cancha Mulberry. Ahí está el video. Minuto... Minuto... Cuarenta. Minuto Cuarenta. Vayan a ver el minuto cuarenta, dónde pegó el balón. Cancha Mulberry. Like Mulberry Bush. Vayan a ver madre. Vayan a ver. A donde pegó el balón. Dile chicos que las patas de Iván Park Florida le juegan a las carreras. Dile chicos que las patas de Iván Park. Dile chicos que las patas de Iván Park. ¡Suscríbete al canal!